La voz de la actriz Marilyn Monroe confesando que lo único que se ponía para dormir eran unas gotas del perfume número 5 de Chanel, podrá escucharse por primera vez en un anuncio publicitario de la firma francesa que acaba de encontrar esa grabación inédita. Con este anuncio el mito se hace realidad, pues demuestra la veracidad de unas declaraciones que se habían convertido en leyenda.